Hola gente, aquí con otro envío de maestros de la guitarra canting blues, tal vez dedicado a un referente de la región de Memphis, el gran Robert Wilkins. Vamos a ver Falling Down Blues, intro y verso del tema. ¡Gracias! Robert Wilkins grabó Falling Down Blues en 1929. Creo que es uno de los primeros temas en la historia del canting blues, en mantener una rítmica con un bajo constante presente en la grabación. Lo vamos a canalizar, y luego vamos a finalizar la guitarra, está en 440, así como el original. El tema Falling Down Blues está en Re, el cuarto grado es el Sol, sexta, con la primera en el aire porque interviene en la línea de la melodía, la séptima, que va a ser un juego con el sexto grado en la primera cuerda, y la entrada del tema con el Re menor séptima, o sea, tengo la posición en el Re mayor, tres trastes arriba, uno, dos, tres, la idea en la, como un Re menor séptima, se tocan las dos primeras cuerdas, pero se estirando un poquito en la segunda, es como, lo que hace es como intro, tipo Maddie Waters, pero, bueno, en Re. en la intro del tema, usando esta triada, va alternando con el bajo, no tan continuo, aparece, para caer al Re mayor aquí, entonces normalmente, esto carga las dos notas, y aterrarle con la cuarta cuerda al aire, con el Re. Eso. Cuando le queda esta posición, ahora sí empieza a aparecer el bajo, como constante, el acompañamiento, eso capaz es lo más difícil de conseguir, el bajo constante, ir tocando continuamente la nota, para alternarle esta nota, estas dos notas, en la primera cuerda, uno, dos, y la segunda cuerda, en el Re. con el bajo, con el bajo, con el bajo, con la intro, con la intro, con el bajo, ahí va con la nota, al Sol, o sea, la tercera cuerda, sexta cuerda, perdón, tercer traste, y ya tocándolo en forma continua al tener esta embarcación como de un sol sexta la melodía va del re con la primera al aire y siempre con el bajo continuo en el sol vamos a hacer la intro y el rey y el sol vamos al cabo perdón y entonces ahora voy a usar la tercera del acorde del sol es el si para pasar al rey y volver a conectar con la línea y y y y y y y y y yo no sé cómo puede haber tocado los Wilkins yo mantengo un sobre este rey y el sol usar este dedo el tres como una nota común para pasar de este re al sol y quedar siempre como una posición para lo que es el grupo bíblico de esta parte del re y 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 cuando va a pasar al quinto grado toca como una nota sol y eso es la, si, maneja como un alternado entonces se quedaría y ahora alternar entre la primera cuerda el sexto grado y el séptimo con el bajo alternado venimos entonces del cuarto grado y la conexión, ahora sería de la quinta cuerda quinta La Do No extendido para levantar al rey para contar nuevamente a lo que sería el verso del tema que se dependía de esto cuando vuelve a empezar el verso el bajo es continuo y alternar entre la primera cuerda y estira un poquito la segunda continuo así y 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 para finalizar con esta entrega de maestros de la guitarra country blues algunos datos sobre Robert Wilkins el maestro Wilkins nació en Hernando en Mississippi en 1895 y falleció en Memphis Tennessee en 1987 una característica de sus grabaciones por lo menos la primera etapa como solista era durante 1928 1929 y 1930 en total hizo 12 temas en esas sesiones y la particularidad que tiene Wilkins es que los dos arreglos son diferentes ninguno parecido al otro comparado con algunos de sus contemporáneos de sus músicos contemporáneos y de años posteriores en los cuales hay un tema con una estructura rítmica determinada un arreglo después bueno a veces se va variando la letra y como que es otro tema pero el arreglo rítmico es como el similar en el caso de estas primeras grabaciones de Wilkins no todos los temas son diferentes he tocado en todas las tonalidades básicas y bueno con mucha fluidez osea Do, Re, Mi, Sol, La y también la afinación abierta de Re luego tendré unos cuatro temas más que grabarían ya en 1935 ya con ensamble para después tener un periodo digamos de oscuridad hasta casi en 1964 cuando era redescubierto musicalmente ya como el reverendo Robert Wilkins él había abandonado ya todos los temas del blues y se había dedicado a un estilo de gospel de manera también impecable sus interpretaciones también usando ese light guitar que bueno técnica que no usaban en las primeras grabaciones lo usó a partir de cuando fue redescubierto musicalmente con todo es un músico increíble muy versátil que vale la pena escuchar están todas las grabaciones como siempre le digo bueno antes de agradecerles por ver y escuchar estos tutoriales que por hoy les hayan servido escuchar las grabaciones de los maestros originales porque le digo la verdad ahí realmente está todo y de Robert Wilkins está casi todo disponible que me pongo para escuchar y es una artista para tener siempre en cuenta este material y 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 ¡Gracias!